nos encontramos en el cantón cañar hoy junto al licenciado maestro javier cárdenas en la cinta de muebios en la cinta visual buenas tardes estimado maestro javier para nosotros es un gusto visitarlo y sobre todo de mucha alegría y de mucho agrado saber que nos encontramos junto a un icono junto a un hombre precursor y sembrador del arte la cultura de nuestro querido cantón buenas tardes muy buenas tardes muchísimas gracias a este directo grupo de gestores culturales de la provincia de cañar la cinta de muebios y cinta visual por estos hermosos proyectos culturales que le estimulan realmente al ciudadano a continuar adelante con el impulso de la cultura en la provincia en el país muchísimas gracias bienvenidos gracias también nos encontramos junto a marco salud marco es buenas tardes después muy alegre de estar en la casa de un maestro como mencionas de javier cárdenas un icono es un semillero de esa inspiración artística filosófica y en ese sentido pues creo que como menciono estamos muy alegres muy contentos de compartir este espacio y poder a la mente el pensamiento al corazón de javier en este espacio muchas gracias por brindarnos esta acogida gracias a la gentileza de ustedes efectivamente soy hijo de chiquil cárdenas espinoza soy el octavo hijo una familia de 10 hermanos 10 hermanos y me he sentido feliz dentro del seno familiar con el ejemplo de mis padres y con el ejemplo de mis hermanos y con el ejemplo de mis hermanos y con la herencia cultural de mi padre ciquil cárdenas espinoza prácticamente un amante de la literatura político orador músico en algo he tratado a seguir las huellas de mi padre ciquil cárdenas espinoza y de los valores que me inculcó por supuesto mi querida madre Raquel Molina espinoza tenemos conocimiento que hay varias instituciones educativas a nombre de ciquil cárdenas espinoza nos puede comentar si en efecto pues mi padre en los aspectos educativos cumplió un rol muy importante dentro de la provincia de El Cañar de tal manera que un instituto en la parroquia Huapán de Azobes llevaba su nombre de ciquil cárdenas espinoza de igual manera tenemos un local aquí, una escuela, una comunidad educativa que lleva el nombre de ciquil cárdenas espinoza él fue un educador de CEPA se inició mi padre como profesor primario luego de haberse graduado en la universidad en Cuenca que se graduó en la Facultad de Derecho como licenciado en Ciencias Políticas y hacía pues agrupaciones aquí en Cañar pero muy especialmente con una agrupación en la que conformaba a su íntimo amigo produciendo Inga Vélez un muy amigo personal de mi padre que le acompañó y visitó hasta el momento de la muerte de mi padre tengo hermosos recuerdos de produciendo como compositor y como persona porque también fue mi maestro en el jardín de infantes, maestro de música entonces entre los dos compaginar mi padre creó entre otras composiciones dos, uno es el sacrificio de las vírgenes del sol o las vírgenes del sol que fue musicalizada por su amigo íntimo produciendo Inga Vélez y en la otra el Hawái, poema también musicalizado por el mismo amigo de mi padre produciendo Inga Vélez de tal manera que más o menos por los años 30 por los años 30, 35 más o menos forman un conjunto musical aquí produciendo Inga Vélez con sus hermanos creo que era Miguel, Pedro, otro hermano más entonces eran tres hermanos Inga o cuatro hermanos Inga también Roberto Orbe Ezequiel Cárdenas que interpretaba el bandoneón Víctor Inga y algunos más hago mención porque ese conjunto fue el primer conjunto llamado Alma Cañari Alma Cañari con ese conjunto Alma Cañari el instrumento de cuerdas, violines, guitarra, bandoneón viajan a la ciudad de Río Bamba y tienen una actuación en la primera radiodifusora del país que fue Radio El Prado de Río Bamba su padre tuvo el honor de conformar el conjunto Alma Cañari junto al maestro Rudecindo Inga Vélez así es, el primer conjunto Alma Cañari de Peñar su padre, ¿cómo aprendió a tocar el bandoneón? ¿no tuvo acceso a alguna escuela? ¿algun profesor? bueno, yo entiendo tenía una especie de de cifrado, de códigos cifrados no entiendo mucho no eran notas, pero no eran notas sino eran los códigos cifrados que indicaban las posturas del bandoneón entonces eso lo tocaba también por herencia porque mi abuelo Rosendo Cárdenas también intérprete del bandoneón de igual manera entonces mi papá fue perfeccionando le gustaba mucho la música nacional especialmente que le ponía mucho sentimiento porque el instrumento del bandoneón se presta para ese tipo de música en el país es un instrumento muy, pero muy sentimental lírico entonces fue perfeccionando y más o menos ya tocaba por muchos años hasta poco antes de su enfermedad que dejó de tocar entonces de ahí pues yo más o menos traté de imitar de querer imitar la forma de tocar el estilo de mi padre y aprendí también a tocar el bandoneón entonces yo tengo la herencia y el ejemplo de familia porque además de mi padre que tocaba el bandoneón mi madre tocaba un poquito la guitarra me enseñó las primeras posiciones de guitarra mi madre mis hermanos tocaba en guitarra de tal manera que más o menos cuando cruzaba el quinto grado de escuela la escuela Simón Bolívar en la cual me eduqué los seis años de primaria ya tuvimos una intervención en las horas sociales que se llamaban en esa época a donde acudían los padres de familia a ver a sus hijos había horas de teatro comedias, horas musicales en fin ahí formamos un conjuntito pues de algunos compañeros Daniela Nieto Teodoro Pesantes el que les habla y yo tocaba ya la guitarra en el quinto grado de la escuela y con mi primo Guillermo Cárdenas Quesada que también aprendió a tocar ya la guitarra éramos muy niños nos presentamos en el local del municipio aquí en Alcañar que era una vieja casona esa vieja casona tenía un patio grande en la planta baja que servía de platea para el público en la parte alta le quitaban el pasamano y quedaba un escenario ahí se presentaban las obras musicales entonces participamos en un concurso de música el jurado fue Don Reducindo Inga Vélez el maestro el maestro jurado calificador verán entonces los dos actuamos y ganamos el segundo premio el primer premio lo ganaron muy merecidamente el señor Enrique Carvajal primera voz y el señor Alfonso Vázquez Andrade segunda voz que tiene una gran trayectoria musical nosotros el segundo puesto los niños pues estimulados con los premios en fin y el tercer puesto los hermanos Guillén eso cuando teníamos más o menos 10 a 11 años entonces era esa casona era muy muy importante lugar atractivo porque se presentaban mucho las obras teatrales había grandes actores aquí pues dramas famosos por ejemplo Derecho de Nacer y Tras las Rejas Madre Mía con interpretaciones extraordinarias que realmente esas interpretaciones dramáticas conmovían y hacían lograr al público en esa época muy buenos actores de teatro ahí justamente Cristóbal que mencionó estamos con Javier que es un intérprete de bandoneón acordeón, piano guitarra, zampoña músico completo y como ya menciona desde ese momento con Guillermo con Guillermo Cárdenas Quesada ya se arma el primer dúo ¿no? yo trabajaba en Ambato en una casa de observación de varones se llamaba en esa época le hablo de 75 que me fui a trabajar en Ambato y conocí a un señor que cantaba muy bien trabajaba en Sastrevía tenía un dúo muy hermoso era aficionado me iba allá a curiosear y un día de esos el integrante de ese dúo dice yo traje de Bolivia un chilladorcito un charranco pequeñito es un chilladorcito es de hecho de Kirquincho claro ahora yo ya como defensor de la naturaleza ya no voy a permitir pues eso en esa época estaba ilusionado estaba acabando la fauna pues no de Bolivia le compré le compré Kirquincho no sabía absolutamente nada en esa época no había el internet para poder me guiar no había maestros y de ahí pues confirmamos el conjunto huacañán que vamos a hablar más tarde a lo mejor su mayacta tocaba el charranco he tocado la guitarra el bandoneón entonces un poquito introduje también con los compañeros las zampoñas también que era una novedad en esa época lo que podríamos llamar era el boom de la música latinoamericana de la música latinoamericana entonces también investidos con ese con ese principio del amor por la américa latina en fin a través de la música aprendimos a tocar esos instrumentos tocamos la música nacional y también música latinoamericana en el bachillerato le hablo de 1964 aprendí a tocar un poquito el acordeón y formamos con los compañeros una orquesta américa pero con instrumentos muy primitivos rudimentarios un bongocito que había por ahí que nos prestaron maracas y tocaba yo el acordeón y alguien con guitarra acústica una guitarra de madera tocábamos la orquesta y hacíamos los bailes para sacar fondos con orquesta pro que era la nuestra pues no y lo mismo pues ahí me gustaba formar tríos formamos un trío y también con Aníbal Nieto Teodoro Pesantes y yo en esa época de estudiantes con música romántica en fin música nacional más tarde de eso ya antes de la formación de los tríos vengo yo de la ciudad de Ampato a radicarme fui de profesor primario a aventura y luego vine a trabajar en el Andrés de Fecordo en el colegio Andrés de Fecordo en el cual me inicié como secundario y terminé hasta mi jubilación más de 36 años de servicio en querido cuantel Andrés de Fecordo entonces ahí tuvimos la invitación de unos compañeros que ya tuvieron el conjunto Huacañán el primer conjunto Huacañán el primer conjunto que grabó un disco aquí en la ciudad de Cañar formado por profesores secundarios César Cardas mi hermano estaba Rodrigo Platerón maestro José Guaraca Manuel Guaraca César Tepas y José San Martín cuando yo llego acá vine también con Carlos Ordóñez que trabajaba conmigo en Ambato entonces nos invitaron a formar ese conjunto y formamos ya otro conjunto Huacañán esta vez yo le traje un poquito de innovación no solamente para salirnos del esquema de la música nacional le ampliamos un poco con música folclórica como le indicaba un poquito de samba argentina por ejemplo música boliviana y ecuatoriana por supuesto es el conjunto Huacañán entonces ahí formaba Carlos Ordóñez César Cardas Rodrigo Platerón Pepe San Martín y cinco integrantes con este conjunto Huacañán que es este José San Martín ahí está José Guaraca Carlos Ordóñez que habla Rodrigo Caderón y mi hermano César tuvimos una invitación para Bogotá a Colombia con los padres con la comunidad de Escolapia que tiene muy buenos establecimientos educativos muy conformados allá entonces éramos profesores de dos del colegio Andrés Díaz de Córdoba y los demás del colegio José Peralta y logramos grabar este LP este long play que llamábamos disco de vinilo de dos o catorce canciones y aquí habla de un tema mariposa que es un tema morenada boliviana como menciona también la música argentina ¿cómo fue toda esta producción? o sea para nosotros Cristóbal como estamos hablando es sumamente emocionante de saber de un producto de vinilo que se dio en esa época con músicos de aquí años 79 más o menos 79 ¿y se grabó aquí en Cañar? no, esto lo grabamos en Guayaquil sí entonces en esa época conversaba había un ingeniero de sonido excelente que no nos dejaba pasar una sola no nos dejaba pasar entonces no se grababa por pistas como es ahora en computadora sino se grababa con cinta de tal manera que había una tremenda tensión al grabar un disco porque no podíamos fallar y todos en vivo y si alguien fallaba otra vez nuevamente la canción nuevamente la canción lo grabamos entonces me preguntaba la cuestión de la influencia sí el anterior a este conjunto el primer Guacañán que era conformado por famosos músicos va con la dirección del maestro José Guaraca Calderón tenía en su mayor parte música ecuatoriana casi todas entonces cuando yo vengo acá integrando con Carlos Ordóñez más o menos vine yo con la influencia yo era un poco más joven que los demás integrantes vine con la influencia de la música latinoamericana como cultor que me gustaba pues no entonces ya vine yo con mi charango vine con mis ampollas aquí está en la portada con el bandoneón con el bandoneón entonces aquí le introdujimos pues música nacional y música folclórica tenemos aquí unos dos o tres o cuatro temas de música folclórica samba argentina música boliviana lo demás lo nuestro música nacional le atipulamos de Cañar para América en este disco de La Guacañana La Guacañana Camino de Llanto que significaba el símbolo de cómo surgió la etnia Cañari en la conjunción con los guacamayas de acuerdo a la leyenda así es amigos que nos están viendo tenemos aquí una joya en todo lo que es la producción musical tenemos un disco de vinilo que está cerrado Cristóbal o sea no está abierto está cerrado estamos hablando de una joya de colección realmente es de mucha motivación y también de reflexión conocer que que nuestro cantón ha tenido todo todo este camino hecho todo un proceso de historia un proceso de herencia musical y aquí estamos con Suma Yacta cuéntenos cómo viene este proceso por razones de índole del trabajo se desintegró el conjunto guacamayano este conjunto se desintegró pero yo deseaba continuar con la música los proyectos ahí convoqué a algunos compañeros para formar el Suma Yacta yo dirigí este conjunto y convoqué a algunos compañeros está Francisco Quesada Coello está Guillermo Cárdenas Espinosa que conmigo ha hecho música desde la niñez y empiezan con él sí Carlos Ordóñez Morejón y Domingo Espinosa Córdoba y aquí les daba Javier Cárdenas Domingo Espinosa ya falleció formamos el conjunto Suma Yacta lo titulamos justamente por la visión que teníamos por la música folclor de siglos tenemos desde la cuchma y la camisa bordada para actos especiales los indígenas este tipo de camisa se ponía para actos especiales y la cuchma de igual manera que era un lujo se desempeñaba pues la función de la vestimenta para ocasiones especiales por ejemplo las bodas entonces los novios iban elegantísimos iban con cuima y camisa bordada y ahí lo tomamos nosotros y mandamos a confeccionar esta ropa típica que atrajo mucho la atención porque viajamos también por algunas partes entonces si me permite una anécdota la provincia de Cañar a través de la Casa de la Cultura nos envió en esa época nos ayudó para viajar a Quito representando la provincia de Cañar a desfilar en el 6 de diciembre desfile del 6 de diciembre representamos a la provincia de Cañar nosotros aquí allí en Quito y filmamos en el Cebollar un convento antiguo documental como había algunas personas pues en esa época estaba el conjunto Guapundeli de Cuenca entre otros nosotros tuvimos la suerte de ser invitados para dos ocasiones lo uno para cantar y tocar los instrumentos en el barrio donde iba a estar la reina de Quito entonces mucha más satisfacción para nosotros y luego pues los invitó en la época del canciller Alfonso Barrera Valverde fue canciller de la república nos hizo una invitación para que tocásemos en la cancillería entonces hubo un auto especial a donde acudieron nosotros estuvimos ahí pues en antes sala antes de la intervención íbamos a entregar a embajadores a cónsulos en fin en la cancillería y ahí tuvimos la actuación nosotros con el conjunto subnubiliario el mismo el trabajo en esa época ya en cuanto a lo que es imagen la confección del vestuario es un grupo justamente profesional con visiones muy profesionales y como estábamos hablando con Cristóbal en este proceso de hablar con el maestro Javier es bastante importante de conocer estos espacios de estas producciones que se dan en ese tiempo en contraste con lo que ahora ahora los grupos de jóvenes que se arman tal vez no llegan a alcanzar a generar una producción y estamos hablando de épocas de épocas en que ustedes pues consolidaron este proceso con Suma Yacta y es algo sumamente valioso como mencionaba el tener un vinilo el tener ese tipo de producciones muy satisfactorias para la música de Cañar en ese entonces se disolvió ya Suma Yacta luego de algunos años y de haber recorrido prácticamente toda la provincia de Cañar muy especialmente la zona baja de Cañar la última parroquia nos la hacían la invitación le contaba y asistíamos en un estado en San Antonio de Paguacay estuvimos en en Matán antes de Chuyá Chuchucán Chuchuchuchucán y también estuvimos en Chuyá había un promotor ya falleció Marcelo Espinosa nos hizo la invitación era gestor del Ministerio de Agricultura en esa época nos hizo la invitación y nos fuimos a Chuyá con todos los instrumentos fue un atractivo ya como es un muy alta estuvimos en Guayeturo y le cuento como anécdota que nos facilitó un vehículo en esa época no había casi había una trocha pero logramos avanzar logramos avanzar y nos invitó uno personal de una escuela usted puede imaginarse la entrada en vehículo a conjunto su mallaca yo creo que la primera vez que entró un carro la segunda vez sería pero no había carros y pues la gente el apoyo que tuvimos antes de la actuación en fin pues llegaban a pasear en el vehículo de la institución un paseito con las chicas y de noche la actuación porque tuvimos una presentación en la elección de una reina inclusive Guayeturo y tuvimos un cálido un cálido recibimiento un cálido recibimiento entonces como anécdota mis compañeros me deben estar escuchando me escucharán a regreso ya había un señor que se llamaba Mesías Rivera un ancianito que trabajaba en la molienda y pasamos por ahí pues nos invitó el señor estaba moliendo y nos invitó unos puritos unas puntas entonces en el momento de subir al carro ya no pudimos porque nos enseñamos nos enseñamos entonces ya los compañeros decían vea Javier ya saca la guitarra Pancho que era un gran cantante Francisco que traiga el huevo para hacer música saquen los instrumentos yo bajé con el bandoneón también e hicimos bailar a la gente ahí que estaban amoliendo a las señoras a los señores de respeto bailamos ahí tuvimos una linda tarde de bohemia nos acompañaba también Gilpinos Cordero es un compañero poeta también él nos acompañaba en esa gira a Guayeturo una experiencia realmente inolvidable nosotros teníamos un club y teníamos un club que es el club Chalaco aquí en la ciudad de Cañar Chalaco Chalaco nos invitaron el grupo llamado los fulclóricos es el grupo no fulclóricos sino fulclóricos nos invitaron para hacer una actuación bien pues iba a ser una noche del recuerdo ya estuvimos de corriente edad pues nos invitaron hace algunos años y ahí conformamos con Guillermo Cárdenas y Hernán Vásquez que se integró en ese momento Hernán Vásquez Andrade ensayamos a ver cómo sale el trío entonces yo tocaba la guitarra pero tuve que un poquito esforzarme para el requinto claro ya se apuntó sí tuvimos la actuación aquí en el centro cívico realmente dejamos una impresión nos quedó una impresión maravillosa por la aceptación que tuvimos con el público entonces nos volcamos al trío con el nombre de Voces del Recuerdo y con ese trío Voces del Recuerdo también tuvimos algún recorrido dentro de la provincia y se pudo plasmar también un disco con Hernán Vásquez como vocalista la segunda voz mía y la tercera voz de Guillermo Cárdenas entonces sería el requinto y guitarra nos vamos a plasmar el disco por aquí le tengo ya que también está agotado luego de eso por motivos de trabajo Hernán Vásquez se retira y convocamos a Francisco Quezada Cuello él integró también Voces del Recuerdo logramos realizar dos grabaciones dos producciones dos sí en Voces del Recuerdo tenemos tres una con Hernán Vásquez la otra con Francisco Quezada entonces estos dos discos de 45 revoluciones lo grabamos casi en los mismos días en que lo grabamos con el conjunto Huacañán con el conjunto Huacañán entonces ahí nos pidió la producción que colaboremos que hagamos un disco pequeño en fin y lo hicimos dos grabaciones hay más música grabada sí en esa época simultáneamente grabamos el Huacañán y luego grabamos estos dos discos de 45 revoluciones discos de vinilo que tengo también como recuerdo es una ciudad de Guayaquil este graban con Huacañán sí con Huacañán grabamos con otro nombre para diferenciar del LP los violines del Intihuayco se llamaba este conjunto violines del Intihuayco sí el director sí eran prácticamente los mismos integrantes del Huacañán lo cambiamos el nombre para la grabación de este de este disco era bajo la dirección también del maestro José Guaraca Calderón en la dirección José Guaraca exactamente le hablaba con Hernán Vázquez Guillermo Cárdenas y Javier Cárdenas Cantares del Alma lo llamamos a este a este CD tiene creo que unas 12 canciones Cantares del Alma este es el segundo el segundo a mi lindo Cañar graban en donde este segundo este grabamos este grabamos en el estudio del señor Matute Eduardo Matute el otro segundo es este también este ya es con Francisco Quesada Cuello el nuevo vocalista Francisco Quesada siempre con Guillermo Cárdenas y mi persona con otros temas también románticos música nacional y luego pues vamos al tercero que lo llamamos a este recordar es volver a vivir también con Francisco Quesada Cuello está sellado si toca la guitarra Guillermo Cárdenas en guitarra acompañante y yo tocaba el quinto en todas estas series hace unos pocos años atrás el doctor Luis Carpio Amoroso tuvo la concepción de crear un grupo musical de la Casa de la Cultura de la provincia de Cañar entonces él quería abarcar a artistas de toda la provincia no solamente concentrarlo en la ciudad de Azogues y me hicieron la invitación a formar este conjunto musical la rondalla Cañar fue bautizada por el doctor Luis Calcio creada por él cuando fue presidente en esa época de la Casa de la Cultura del mundo de Cañar asistíamos dos veces por semana de aquí en Cañar integramos Francisco Quesada y yo del tambo el economista Osvaldo Villavicencio que tocaba maravillosamente la bandurria falleció lamentablemente hace poco de Beleg uno de los hermanos autista canta y toca de Azogues la mayor parte también había integrantes de Vivian entonces hubo una cobertura de toda la provincia y no tuvimos una producción discográfica profesional no hicimos una grabación de estudio porque muy difícil se maneja el presupuesto y traslados y en fin más de 25 personas se integraban y de toda la provincia y de toda la provincia entonces un poco sacrificado pero nos gustaba hacer un poco de música viajábamos con Pancho Quesada y Jorge Ordóñez Tixi viajábamos a la ciudad de Azogues lunes y martes pero la noche llegábamos aquí diez y media once de la noche un poquito sacrificado pero lo hacíamos con mucho grado nosotros tenemos datos también de que usted compone un tema a Cochancay que se vuelve un himno popular sí un sector muy lindo de la patria chica Cochancay lugar para vacacionar de la gente de la sierra pues he viajado muchos años allá a Cochancay he conocido gente y me propusieron que dejar un recuerdo para Cochancay entonces vine por acá pasaron unos días estaba pues un poco concibiendo y nació la la música nació la letra a Cochancay que lindo Cochancay creo que se llama es letra y música son mías letra y música son mías entonces esto yo tengo la satisfacción de que me invitaron alguna vez por otras circunstancias desde luego a una sesión solemne interpretaron la canción a Cochancay pues es muy importante y también tuve la suerte de recibir también por supuesto de la junta pero mejor recibieron la condecoración como autor y compositor de la música Cochancay conocer todo este viaje que existe desde su abuelito su padre para usted Iván y conocer que hay más música más de la bocina y conocer que ustedes han sido las personas quienes aprendieron del maestro y ejecutan y han ejecutado y han producido su música entonces valga entender que estos conocimientos que usted lleva son letramente muy muy importantes realmente aquí el pueblo o sea tal vez ahora ya no está tan conectado con este conocimiento que tiene usted o con esta música tenemos un montón de material aquí sorprendente ver todos los tres volúmenes dos volúmenes a más más música grabada entonces ahora la generación de los músicos de hoy del cantón Cañar aquí de la ciudad de Cañar conocen conocen tienen conocimiento de todo esto de esta trayectoria este arte que tenemos aquí bueno si hablemos de las generaciones más o menos de nuestras edades un poco más pero los jóvenes jóvenes de hoy prácticamente no conocen mayormente y actualmente estamos un poco en un periodo de latencia de esta manera que los jóvenes las generaciones actuales de jóvenes prácticamente no conocen mayormente de la trayectoria de los compañeros a mí porque es toda una gama de personajes artistas seres que han aportado y tenemos todo un repertorio variadísimo aquí si 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 la oportunidad la única intención aquí ha sido de expresar expresarnos llegar con un mensaje musical recuperar la música y defender la música ¿por qué digo eso yo? porque hoy por hoy la música está siendo absurdamente adulterada entonces ¿cómo se puede concebir que música creada por Francisco Paredes Herrera por ejemplo por Ibañez Mora por Nicacio Safadi y tantos y tantos ecuatorianos que ellos consiguieron su forma sus pasillos sus yaravís sea adulterada de la manera más ridícula perdóneme el tema entonces cogen ahora pues a un estudio de grabación o comercializan cualquier música un yaraví lo convierten en cumbia lo que sea y le sacan a la venta entonces eso sin permiso de los autores de tal manera que se cometió un atentado y así lo voy a decir la bocina de Ruth sin venga a ver les tengo una grabación que se fue grabada por la orquesta típica andina se llama en Estados Unidos orquesta típica también fue grabada la bocina auténtica original con instrumentos típicos andinos ecuatorianos y eso años más tarde pues lo convirtieron en cumbia un conjunto musical en donde queda la creación de Ruth sin venga el sismo donde está además de eso las letras se han adulterado de igual manera la bocina también es adulterada hay un conjunto de cuenca también un conjunto azuayo no quiero dar el nombre muy bueno por cierto con quien le hicieron a su gusto la bocina grabaron un disco y esa es la que circunde mucho por lo menos la letra justamente el cambio de la letra la letra original la letra original fue creada la bocina fue creada por Luis Cordero por el presidente poeta la letra original de la bocina la que dice soy la mujer que domina la canuda ese es de Luis Cordero Crespo poeta escritor presidente de la república y eso lo cambiaron así de la manera más alegre en consulta y le pusieron otra letra el vivir en el campo el vivir en el campo entonces es la más conocida en realidad los compositores crearon pasillos no cumbias los compositores crearon y arabís y los poetas crearon esas poesías para acoplar con esa hermosa música de grandes compositores en su faceta profesional como docente y como rector si nos podría comentar me ha gustado la docencia entonces tengo una experiencia con jóvenes con conducta problemas de conducta lo que se llamaba en esa época la delincuencia juvenil entonces nosotros veíamos como docentes desde otro ángulo cuál es el problema de la llamada delincuencia juvenil en los tres o cuatro años de experiencia que tuve en esa casa de observación de varones supe interpretar la realidad de que los jóvenes no son delincuentes tienen problemas de conducta fui profesor todos los 36 años 12 trabajaba especialmente con lengua y literatura muy especialmente me ha gustado mucho eso claro también con psicología que es mi especialidad secretario docente fui orientador vocacional también de la Universidad de Córdoba vice-rector y finalmente rector función de la cual me separé hace más o menos unos siete o ocho años realmente una experiencia maravillosa la docencia pienso que es una pequeña parte porque cuántas más anécdotas habrán cuántas experiencias más que puedan profundizarnos en este viaje en este encuentro junto a Javier Cárdenas antico y y y y y y